¡Hey! ¿Adivinen quién volvió? Así es, hoy vine yo con un Kodak con mi amiga Kurosan que dibuja hermoso, maravilloso, por favor síganme a Spawn gratis. En fin, ¿cómo han estado? Yo por lo menos bastante bien porque por fin me llegó mi micrófono decente y ahora mi voz no suena terrible, así terrible. Ahora suena decente y estoy happy por eso, ya que pues me conseguí bastantes juegos, no es por consumir, pero me conseguí bastantes juegos en la tienda de Steam y tú sabes, me he estado aguantando un mes de no jugarlos para grabarlos. Pero sí, hablando del video de hoy, ahora sí, es que tengo mucho de qué hablar, en fin. En este video, pues, es lo que es mi parte de un Kodak con Kurosan, ella hizo el boceto base a su estilo, por si se me preguntan, no, yo no, yo no, no, eso no es una variación de mi estilo, yo no dibujé el boceto, ni las poses, ni en sí lo que ven ahí. Pero, pero, sí, fui yo a que yo delineé, y en este caso nos hicimos un Kodak por turnos, o sea, ella hizo el boceto, me lo pasó a mí, yo delineé, se lo pasé a ella, coloreo, yo coloreé, etc, etc, hasta que quedó un resultado final. En este caso, escogí a Gima, para que dibujara Gima, que es nuevo, pero a la vez viejo, es un personaje muy viejo, pero que renació literalmente, y ella escogió a su demonio, que no tiene nombre aún, pero me encanta. Así que, sí, en este caso ella hizo, pues, el estudio en general de boceto, pintó a Gima, y la banca que tiene por atrás, yo pinté a su demonio y pinté y fondo. Pero, sí, es un Kodak, no tengo nada más para decir, solamente que me divertí un montón, y que, en serio, en serio, por favor, Kurosan merece más amor, en serio, joder, desde hace años que le admiro. ¡Aaah! Es mi amiga, no me lo puedo ni creer todavía. Kurosan, ¿escuchas esto? Para nada Creepy, para nada Tyker, en fin. ¿Qué más iba a decir? Veamos, veamos, ¿qué más iba a decir? Pues, de eso trata el video más que todo, o sea, Tenía que explicarlo, porque iba a poner subtítulos, pero a la vez dije, no, ¿sabes qué? Vamos a probar el micrófono, porque, ¿por qué no? A la verga. ¿Qué otro demonetizar? ¡Oh, Dios! Y me trago. Demonetizar. En fin. Sí, no tiene mucho más esto, esto fue lo que hice, tuve que photoshopear su firma, porque ya no había podido firmar, por eso fue que se retrasó el video, y eso es todo, sí, síganla, síganla, please. Esto es más que todo una prueba, aún así se lo discuten, y veo que todavía queda bastante tiempo para hablar. Ahora que hable del video en general, que no tiene mucho que explicar, ya lo dije, vamos a ver nosotros, porque sí, tengo que quedar con ustedes, en fin. Abrí comisiones, sí, comisiones es como una venta de dibujos, sí, estoy vendiendo dibujos, yay. Y, eh, seré sincera, nada más me han comprado dos, no se sientan nada, eso está bien, eso está genial para ser mi primera vez. Y sé que están un poquito caras, si somos, es que hablamos españoles, latinoamericanos y demás, pero es que, me cobran impuestos por cada comisión masiva, y va a ser un impuesto específico de mi país, así que es como que, ah, realmente no, no son tan caras considerando lo que gano de ellas. Pero sí, si quieren una, los invito a ir a DeviantArt, pueden ir a DeviantArt, a mi journal, por aquí de Jodienka, aquí abajo, y pueden pedírmela, me pagan y todo listo, todo genial, por Paypal y por puntos de A, eso que acepto. O si quieren, no sé, pueden mandar un Gmail incluso, si no quieren hacerse una cuenta de DeviantArt únicamente para eso. Ah, en fin. También he de decir que llegamos a más de 100 miembros en... en Miamino. No Miamino, Miamino, porque yo no lo hice, ma, ma, pero en fin, yo estoy ahí, yo soy líder, porque me invitaron, con mucho gusto acepté. Pero sí, va a haber un sorteo de dibujos en Amino, para los que quieran un dibujo gratis de mi parte, así que pueden ir ahí, también dejo aquí en la descripción. Y unas últimas palabras aquí, es que me encantó como tu estudio Kuro, si es que ves esto, y ahí mío, combinaron también, no me lo esperaba, la verdad. Y quedó muy bonito, muy pinche bonito, rayos, demasiado bonito, ¿cómo es posible Kuro? Si quieren ver más collabs, tengo bastantes amigos artistas, otra vez, no por presumir, pero los quiero mucho a todos, y he hecho collabs con bastantes de ellos en el pasado, y debería redimirme, porque ahora dibujo mucho mejor que en el pasado, obviamente. Pero sí, esto fue divertidísimo, he de aclarar que en la miniatura del video, y si pongo algún otro dibujo, personifique a Kuro-san con su personaje Tomi, porque ella tiene bastantes personajes, pero no se identifica con uno específico, así que sí, escogí a Tomi, que es muy bonito además. Y bueno, sí, eso es todo. Me dicen que tal vez estoy a prueba de audio, me dicen que tal vez va, ¿cómo están, güey? No he podido subir más de un video de la semana, porque estaba probando aquí, allá, etcétera, etcétera. Me dicen si quieren que grabe un juego, tengo bastantes, por lo menos, otra vez sin presumir, ¿en serio? Oh, Dios. Pero sí, esto fue muy divertido, esto fue muy divertido, nomás hablar con ustedes. Oh, y por cierto, adivinen que se vienen los directos cuando aprendo a hacerlos bien, porque ahora con el micrófono podemos hacer directos sin que mi voz suene como un animatrónico. Quien alcanzó a ver ese directo, te felicito. Viste dos horas seguidas de audio más terrible y catastrófico que puede haber. Joder. En fin, aquí a este punto ya deben estar pasando el resultado final por la pantalla, así que sí. Fue un gusto, Kuro está hermoso, en mi parecer, por el esfuerzo de ambas, y me encantaría colaborar contigo otra vez. Eso es todo, cuídense chicos, bye.